¿Dónde están tus papás? Mis papás se murieron. Y mis hermanos, mis hermanos también. ¿Qué pereza? ¿Dónde vas y tú, Marga? ¿Qué te pasa, señora? Señora, de casualidad no he visto a mi hija. Es una chiquita delgadita, de pelito largo, machita. No la encuentro. ¿Qué está viendo? Nací una muchacha rara por allá. 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 Gracias.